a las finanzas y a los impuestos. Y continuamos con las deducciones personales que debe considerar para la preparación de la declaración anual de las personas físicas por el ejercicio fiscal 2023. Y reitero, son deducciones personales los honorarios médicos, dentistas, tratamientos y consultas, servicios de psicología y nutrición, gastos médicos por incapacidad o discapacidad, gastos hospitalarios, medicinas incluidas en facturas por hospitalización. Esto quiere decir que se incluyan en comprobantes de hospitales, no comprobantes de farmacias ni farmacias de hospitales, análisis clínicos, estudios de laboratorio, prótesis, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación, honorarios a enfermeras, lentes ópticos graduados hasta por un monto de 2,500 pesos en el ejercicio por cada una de las personas beneficiarias a las que le pueda comprar lentes, siempre que se describan las características de dichos lentes en el comprobante o se cuente con el diagnóstico de un oftalmólogo u optometrista y se tenga el comprobante correspondiente para cada beneficiario. Acaba usted de escuchar una de las deducciones más antiguas y obsoletas. Por eso ayer mencionaba de la urgencia de una reforma fiscal integral para actualizar los montos de deducciones personales como los 2,500 pesos por lentes. Pero permítame continuar, para que se dé cuenta cómo es que nuestros gobernantes y legisladores sólo pierden el tiempo y nuestro dinero, porque no podrá deducir en su declaración anual medicinas compradas en farmacias. Situación que en estos tiempos, ante la falta de medicamentos en el sector salud, bien harían en normar la deducibilidad de medicamentos. Con independencia de mis comentarios a la hora de recibir sus FDI, revíselo y revíselo bien, para que no incluya otros conceptos no deducibles como o pago o aseguro, membresías de descuento en hospitales, florería y cafetería, entre otros, como los gastos médicos de sus mascotas. Además, cerciórese de la clave de producto y servicio que se consideraron correspondan a las claves relacionadas con este tipo de deducción personal. Si adquirió un seguro de gastos médicos mayores, recuerde que las primas son deducibles, pero en su declaración anual las debe aplicar dentro del tipo de deducción, primas de seguro de gastos médicos, y no como un gasto médico. Finalmente, el monto total de las deducciones personales, excepto gastos médicos por incapacidad y discapacidad, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, depósitos en cuentas especiales para el ahorro y colegiaturas, no pueden exceder de cinco unidades de medida de actualización o UMAS anuales, equivalentes a 189,222 pesos o del 15% del total de sus ingresos, lo que resulte menor. Mañana vamos a continuar con los gastos funerarios como otro rubo interesante que analizar en preparación de nuestra declaración anual 2023. De las personas físicas, lo espero.